Y mucha atención con esta noticia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, previene a la ciudadanía acerca del envío de correos electrónicos dirigidos a los contribuyentes, los cuales contienen información falsa a nombre de la entidad. Mucho cuidado. En esta oportunidad, el mensaje indica que por motivos a su deuda actual con la DIAN en su declaración de renta, le notificamos que será efectivo un embargo a su prima de Navidad. Adicionalmente, el mensaje es enviado con un adjunto que se recomienda no abrir, pues de contener virus podría ocasionar daño o robo de la información del computador en el que se consulte. El envío de esos correos se está realizando desde la cuenta notificación arroba DIAN punto gov, la cual no corresponde a las cuentas de correo de la entidad. La DIAN informa a toda la ciudadanía que están circulando correos relacionados con el embargo de la prima navideña. Estas comunicaciones no están siendo enviadas por la entidad. Se recuerda que todas las comunicaciones o comunicados por correo electrónico que se envían cuentan con un código de verificación que pueden validar a través de nuestra página web www.dian.gov.co. Algunas de estas comunicaciones llevan consigo un archivo adjunto que no deben abrir porque estos archivos pueden ocasionar daños en sus equipos o robo de información. Por favor, acceda a nuestra página web y allí encontrará siempre toda la información oficial de nuestra entidad. Según la entidad, los mensajes oficiales enviados a los contribuyentes por parte de la DIAN pueden ser confirmados en el portal www.dian.gov.co y cuentan con un código alfanumérico de verificación que permite validar su autenticidad. También se recomienda a los ciudadanos informar directamente este tipo de conductas fraudulentas al Centro Cibernético de la Policía Nacional www.csp.gov.co.